¿No se llamará Steve por casualidad? ¿Cómo sabe su nombre? Vuelve a encender las luces. El jardín. ¡Dios mío! Yo no diré eso. ¿Dónde está? Adivínalo. Por favor, no le hagas daño. Eso depende de mí. ¿Por qué, Adiví? Quiero jugar a un juego. Entonces morirá una luz. ¡No! ¡No! Tú decides. Tú decides. ¿Qué clase de juego? Apaga la luz y verás qué clase de juego. Hazlo. ¡No! 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 ¡No sé! ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!